El Juanca, Juventud Antioqueña Carismática Este evento lo venimos celebrando hace 43 años en nuestra amada Renovación Carismática Es un evento donde tenemos ministerios de música que cantan con la unción de Dios Testimonios, obras de teatro, momentos muy especiales Donde cientos de jóvenes a lo largo de estas cuatro décadas se han encontrado con Dios Hoy quiero decirles que hace 31 años en esta iglesia Tuve la oportunidad de tener mi encuentro personal con Jesús A través de la Sagrada Eucaristía Y hoy después de tantos años he comprendido que el mayor tesoro La mayor riqueza que puede tener una persona en el paso por este mundo Es tener un encuentro poderoso con Jesús Por eso te invito a ti joven que me escuchas Para que no te pierdas este acontecimiento tan grande y tan importante Que vamos a celebrar desde la Casa de Oración Jesús Eucaristía en Medellín Te motivo para que tengas ese encuentro con Jesús No te arrepentirás, descubrirás el mayor de todos los tesoros Que puede tener uno en el paso por este mundo De la mano de Dios no solamente podremos alcanzar nuestros sueños Sino que Dios nos llevará a niveles más grandes, superiores Cosas que no hemos pensado, que no hemos dimensionado en nuestra vida No te lo pierdo Y a ti padre de familia que me escuchas Quiero decirte que el libro de los proverbios en el capítulo 22 versículo 6 dice Instruye al joven en el buen camino Y aun cuando esté viejo no se olvidará del buen camino Por eso papá, mamá que me escuchas Te invito para que seas diligente y esforzado en pedirle a Dios Que te conceda la gracia, que tu hijo participe en este evento Porque para quienes somos padres no hay mayor tesoro No hay cosa mayor, más grande Que saber que un hijo nuestro se enamora de Jesús de Nazaret Más allá de lo académico, del progreso económico, de muchas cosas Está que nuestros hijos se enamoren de Dios Si tu hijo se enamora de Dios Vas a tener un proyecto de vida asegurado para él Para su familia y para sus descendientes Así que los invito a todos a que seamos muy diligentes Y por nada del mundo nos perdamos este encuentro maravilloso Que nos realiza la Casa de Oración Jesús de Eucaristía Juanca 2022 Encuentro con Jesús Lluvia de bendiciones Manifestaciones poderosas de Dios Que transforman la vida de todo ser humano Un abrazo y mil bendiciones para todos